Hola chicos y chicas, soy Bobby y esta noche les traigo un video muy rockero porque se trata de un top 5 de las criaturas más aterradoras de la serie Channel Zero Tengo que decirles que lamentablemente habrán spoilers debido a que es imposible hacer un top sin dar detalles de las criaturas y un poco de las tramas aún así, espero que me acompañen, pero lógicamente si aún no vieron la serie y tienen intenciones de hacerlo será mejor que no continúen el video porque, you know, spoilers Antes de comenzar con el top 5, me gustaría decirles que Channel Zero es una serie de antología creada por Nick Antosca para el canal estadounidense Sci-Fi La serie se estrenó el 11 de octubre de 2016 y su última emisión fue el 31 de octubre del año 2018 Hay que mencionar que Channel Zero está compuesta por 4 temporadas, las cuales están basadas en populares creepypastas La primera temporada está basada en Candle Cop, la segunda en Noven House, la tercera en Busque de Rescate Forestal y la cuarta está basada en el Creepypasta Encontré una Puerta Secreta Lógicamente, en este top incluiré diferentes criaturas de las 4 temporadas por lo tanto, espero que estén cómodos porque ahora sí, comenzamos con este top 5 Puesto Número 5 En el puesto número 5 tenemos a una criatura sumamente inquietante, la cual aparece en la primera temporada de Channel Zero, Candle Cop Esta criatura es conocida como el Hada de los Dientes y como su nombre lo indica, este monstruo está hecho completamente de dientes humanos Más allá de que no tiene una conducta violenta, la apariencia del Hada de los Dientes es impactante y recuerdo que la primera vez que lo vi, me causó escalofríos Entrando en el terreno del spoiler, el Hada de los Dientes es una criatura muy interesante y psicológica debido a que se trata de una manifestación de Eddie Painter un niño con poderes psíquicos, el cual está muerto pero increíblemente, él logró crear un inframundo astral donde su espíritu permanece cautivo Sin embargo, Eddie deseaba volver a la vida y gracias a su fuerte deseo, logra contactar con una ex maestra llamada Frances a quien la influencia para que ella recolecte dientes humanos y de esa manera, él podría manifestarse en el mundo real como el Hada de los Dientes El único objetivo del Hada de los Dientes, o mejor dicho, de Eddie es apoderarse del cuerpo de su gemelo, Mike Painter, el protagonista de Candle Cop Lo sé, es un poco confuso, pero entiendan esto, es solo un top, no un resumen y opinión Un consejo, miren Candle Cop y van a entender un poco mejor de la historia porque la verdad es muy psicológica En el puesto número 4, decidí incluir a una criatura fascinante la cual aparece en la tercera temporada de Channel Zero, Butcher's Block Esta criatura es conocida como el sirviente de carne y como pueden ver, es una criatura humanoide hecha completamente de carne El sirviente de carne habita en la tierra matadero, o también conocida como la casa de verano un mundo utópico en el cual se accede por las populares escaleras en el bosque Algo interesante de esta criatura es que a pesar de su apariencia desagradable y grotesca no parece tener voluntad, por lo tanto no conocemos cuál es su personalidad real En todos los episodios donde aparece, siempre se limita a seguir a la familia Peach una familia de caníbales inmortales, los cuales son los antagonistas de la temporada y quienes también viven en la tierra matadero El sirviente de carne no parece ser agresivo de hecho, nos da la sensación de que mantiene cierta inocencia como si fuera un niño Nunca lo escuchamos hablar, simplemente hace ruidos extraños como alguien que tiene dificultades para respirar Lo último que podría decirles es que de todos los antagonistas o criaturas de Butcher's Block él es el único que logra sobrevivir Puesto Número 3 En este puesto tengo que decirles que tuve muchas dudas porque no estaba seguro de cómo explicar esta criatura y eso es, porque la criatura es nada más y nada menos que una casa Así es, una casa En la segunda temporada, Noen House la cual está basada en el creepypasta del mismo nombre nos encontramos con que el antagonista principal es una misteriosa casa la cual supuestamente se manifiesta en diferentes puntos del mundo con el único propósito de tentar a las personas a que ingresen en ella para alimentarse de sus memorias Noen House es una criatura muy poderosa ya que una vez que sus víctimas ingresan en ella comienzan a proyectar sus memorias creando un mundo surreal el cual constantemente crece a medida que las personas depositan sus miedos y traumas más profundos Sin embargo, una de las cosas más interesantes es que la casa tiene la habilidad de crear formas de vida conocidas como Doppels Los Doppels pueden tener forma de humanos, animales, plantas o todo aquello que tenga un significado especial para las personas que ingresan en la casa A pesar de que los Doppels no siempre son nostiles todos tienen un único deseo y ese deseo es devorar los recuerdos de los visitantes hasta que inevitablemente los dejan como una hoja en blanco A pesar de que no tenemos mucha información Noen House aparentemente es una criatura casi inmortal y digo casi porque claramente la casa depende de los visitantes por lo tanto, eso nos da a pensar que si nadie ingresa en la casa ésta inevitablemente podría morir Puesto Número 2 En el puesto número 2 decidí incluir a una de las criaturas más carismáticas y aterradoras de Channel Zero Esta criatura aparece en la cuarta temporada de Dream Door y se trata de Pretzel Jack Pretzel Jack es una criatura de otro mundo el cual tiene una apariencia similar a la de un payaso increíblemente flexible Esta criatura es sumamente violenta y tiene una fuerza sobrenatural la cual le da ventaja sobre sus víctimas A pesar de que es un asesino brutal Pretzel Jack asesina simplemente por el deseo de proteger a Gillian la protagonista de la temporada la cual gracias a una misteriosa habilidad hereditaria logra crear a Pretzel Jack mentalmente para que sea su protector Gillian manifestó a Pretzel Jack cuando era simplemente una niña En un comienzo, ella logró crear mentalmente una puerta en su armario y de esa misma puerta salió Pretzel Jack Durante toda su niñez, él se encargó de ser su mejor amigo la cuidaba y la hacía reír cuando ella estaba triste pero con el paso del tiempo y por cuestiones lógicas Gillian maduró y dejó en el olvido a Pretzel Jack haciendo que regrese a la puerta secreta donde permaneció dormido durante años Sin embargo, Gillian comenzó a atravesar situaciones de mucho estrés con su marido y su miedo y enojo hacia él hizo que involuntariamente vuelva a crear una puerta secreta en su sótano donde Pretzel Jack despertó y comenzó a asesinar a todos aquellos que hacían que Gillian se sintiera triste o amenazada Creo que una de las cosas más interesantes y más rockeras de Pretzel Jack es que en la serie es tanto el antagonista como también el antihéroe y acá les confieso, ya quisiera tener un amigo como él Puesto Número 1 Finalmente llegamos al puesto número 1 y en este puesto tenemos a la criatura más aterradora de todo Channel Zero El Dios Pestilente El Dios Pestilente es la criatura más poderosa y aterradora de Channel Zero debido a que como lo dice su nombre, se trata de un Dios Él aparece en la tercera temporada Butcher's Block y es quien les otorgó la inmortalidad a la familia Peach y al mismo tiempo creó la tierra matadero para que ellos pudieran vivir plenamente en una tierra de sueños El Dios Pestilente aparentemente es el Dios absoluto del universo debido a que en el episodio final podemos ver que debajo de su manto, él contiene al universo La apariencia que vemos de él en la serie es muy similar a la de un Wendigo las populares criaturas que supuestamente influencian a las personas a ser caníbales Esto, déjenme decirles, que tiene perfectamente sentido ya que los integrantes de la familia Peach eran caníbales y por lo tanto, lo ideal era que su Dios se vea de esa manera Esto es algo muy interesante y es una de las cosas que más debate generó entre los fans de la serie debido a que nos da a entender que el Dios Pestilente se proyecta según el deseo de sus fieles Por lo tanto, su apariencia original es un completo misterio Aunque, si me preguntan a mí, creo que su apariencia real es el mismo universo Después de todo, el universo es lo que estaba debajo de su manto Tal vez una de las cosas que lo vuelve tan aterrador es que al ser un Dios es una criatura inmortal y su poder es tan grande que es capaz de hacer pedazos a una persona con solo desearlo Justamente eso es lo que pasa con toda la familia Peach Creo que el Dios Pestilente es el ejemplo de nuestros mayores miedos y del perfecto antagonista ya que no podemos hacer absolutamente nada en contra de él y somos, básicamente, insectos sin importancia Si lo piensan, somos justamente eso Nada en comparación con todo el universo